Hola, soy Dariel y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya que es gratis y no cuesta nada, y así seguirás apoyando este canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. También tenemos nuestro canal secundario de YouTube, que es The Gameplay. Todos los links los dejaré en la descripción del video. Y no se te olvide de activar la campanita de notificaciones para recibir la alerta de nuevos videos que suba. ¿Qué tal, fieles? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, pues, estamos haciendo un video mucho más dinámico, porque los otros así como que... No, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo uno un poquito más movido. Bueno, este video va a ser un poco corto. El día de hoy, nos han traído un teléfono. Les voy a mostrar qué es lo que tiene. El problema es que a este teléfono no le detecta el chip, pues a nosotros nos aparece que falta la tarjeta SIM. También nosotros, por ejemplo, si vamos a la opción de ajustes, tarjeta SIM, no nos aparece ninguno, ¿verdad? Entonces, como que... ¿Qué está pasando? Lo más raro es que esto sí tiene el chip. Tiene el chip puesto y no lo detectan. Al igual pasa con la otra ranura. No lo detectan. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Pero antes de seguir con el video, nada más te invito a que vengas al botón rojito donde dice suscribirse, lo presiones y tiene que decir suscrito para que te dé buena suerte. Siempre para cada problema existen mil cosas que pueden estar afectando. Puede que el pin de los conectores esté roto, puede que alguna resistencia se haya desolado o se haya caído por algún golpe, pero en este caso vemos que el teléfono no ha sufrido ningún golpe. Bueno, sí ha sufrido algunos golpes. Una de las cosas para salirnos de dudas es hacer lo siguiente. Es que nosotros vamos a poner el chip, lo vamos a presionar con el dedo y vamos a encender el teléfono. Y acá pues ya nos ha levantado la señal 4G de Tigo y es el problema que tiene que no hace buena conexión con el chip. Ese es el problema. Aunque la bandeja estaba cerrada y todo, esta no hace buen contacto. Así que vamos a hacer tres cosas. Son las cosas que ustedes deben de hacer. Let's go. Lo primero que nosotros hacemos a los slots o las bandejas es que en la parte superior para cerrarlo, tenemos que doblarlo una parte para que esté un poco curviado y así haga presión al chip para que pueda hacer contacto con los pines. Háganlo con mucho cuidado. Luego, con un poco de alcohol y un hisopo, empezamos a limpiar cada pines porque están sucios y no hacen buen contacto con los chips. Luego, usando el chip y un cúter, lo que vamos a hacer es raspar los puntos de conexión donde hace contacto el chip a la bandeja, pero háganlo cuidadosamente. No lo hagan muy duro porque nada más, lo único que queremos es hacer buena conexión. ¡Suscríbete al canal! Y muy bien, ya estamos viendo que está levantando señal y vean esto, ya no estamos sosteniendo nada y el chip está correctamente en su lugar. Ahora, vamos a hacer lo siguiente y vamos a probar en este otro lado porque también aquí no funcionaba, así que vamos a ver. Muy bien, y aquí ya nos ha detectado de que lo pasamos a la otra ranura porque nos dice actualizar tarjeta SIM y que ya levantó los 4G de los datos. Y esos serían nada más los pasos que ustedes tienen que hacer cuando ven que su teléfono no ha detectado el chip. Ojo, esto es lo primero que se debe de hacer para ver si es una solución simple o si ya hay que acudir directamente a la tarjeta del teléfono. Pero eso es un poco más técnico. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y también espero que les sirva este video. No olviden dejar su like, pueden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video. Chau.